Hola, soy Yoko Daniel de Tuchila Gutiérrez Chepes y hoy voy a hacer para entretenerme un carrito reciclado. Primero vamos a elegir los materiales. Unas tijeras, una botella de monacón de 330 mililitros, un pedazo de trompo más o menos así, cuatro tapas negras, dos pueden ser de este tamaño, una cinta negra, dos palitos de este tamaño, unas pinzas, un clavo y una vela. Con las tijeras vamos a cortar aquí o con un cúter también se puede. Ya que lo tenemos así, insertamos el trompo y lo cubrimos con la cinta negra. Después de que ya lo tenemos así, con las pinzas y el clavo mientras le hacemos esto, podemos agujerar aquí los hoyitos. Ya insertamos los palos, así. Con las tapas tenemos que hacer un hoyo así y metemos aquí. Si el palito es delgado no está agujerado y así quedó. Y ya podemos insertarlo. Así. Y ya quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!